Ya está lista la programación para la versión número 18 del Festival de la Artesanía, la Cultura y el Turismo en Curití Santander, evento que se llevará a cabo del 7 al 10 de enero de 2022, un espacio que permitirá el disfrute de propios y visitantes, además de ser un aporte a la reactivación económica de la localidad. Vienen nuevamente las ferias, queremos invitar de antemano a todas las personas a nivel departamental y nacional y que nos visiten, que las ferias se van a llevar, incluso ya tenemos un grupo como es el Vinomio de Oro y América, el cual va a ser de muy importancia para realce de estas fiestas que se vienen y de verdad yo sí quiero felicitar a la administración y a los organizadores por estos eventos que son muy importantes, el cual le va a rendir pues al comercio en todos los aspectos, hoteles, restaurantes y las personas que tienen un puesto de verdad que yo sé que les va a ir bien. El show musical principal estará a cargo de la agrupación Ballenata, Vinomio de Oro de América, que traerá a Tarima sus más grandes éxitos. Este 9 de enero del 2022 estaremos en la fiesta de la artesanía y el turismo en Curití, Santander. Gracias a la invitación de nuestro alcalde amigo Ángel Miguel Triana Sánchez, vamos con todos los éxitos y todo el corazón. Así es, te llevaremos muchas sorpresas porque somos el Vinomio de Oro de América, la Universidad del Vallenato. El municipio de Curití hace extensiva la invitación a la población local y turistas para que asistan y disfruten de todas las actividades programadas durante este festival.